El analista en temas de energía, Mario Zelaya, insistió este lunes que debido a la baja en el precio del búnker en el último trimestre, no se justifica un incremento del 13.88% en las tarifas de la N.E. y que asumir ese incremento le costará al gobierno pagar 400 millones de lempiras al mes durante el último trimestre. No debería de haber, en el peor de los casos debería de mantenerse estable, en el peor de los casos. Pero los datos indican que deberíamos de estar cayendo al orden de un 3, 4% de disminución en la tarifa. No se ha dado, por el contrario, se han anunciado un incremento bastante fuerte. Se ha mencionado que el gobierno absorberá ese subsidio que, por cierto, es un subsidio que representa 400 millones de lempiras. Así que, de nuevo, en tres meses eso representaría 1.200 millones de lempiras. La pregunta es cómo, cómo es posible una empresa que en este momento tiene un saldo acumulado de 90 mil millones de lempiras pueda subsidiar 1.200 millones de lempiras. Por su parte, el secretario de Energía y gerente interino de la N.E., Eric Tejada, asegura no tener el monto de cuánto significará para el gobierno absorber el incremento en su totalidad durante el trimestre, pero explica que los recursos ya están presupuestados en finanzas. El impacto, no le tengo el dato exacto mensual, pero el impacto son 4 mil millones del subsidio, mes a mes queda un remanente porque se había presupuestado para 1.340.000 familias, pero con la focalización que hicimos, o sea, zonas de alta plusvalía y gente que tiene más de un contador, nos han quedado como un millón. Entonces, hay una diferencia ahí que con eso se va a pagar el ajuste tarifario. Pero los expertos cuestionan y se preguntan si la estatal eléctrica tiene la capacidad de seguir arrastrando más deudas con un déficit acumulado de cerca de los 80 mil millones de lempiras.